Muy temprano por la mañana María Donatila Aguilar visitó nuestros estudios de televisión para pedir ayuda de la ciudadanía para encontrar a su hija Sandra Estefany Aguilar de 19 años de edad, quien el pasado lunes en horas de la madrugada desapareció mientras dormían. A ella le gustaba trabajar, estaba trabajando, pero ahí en Chepe trabajaba ella, ella nunca, yo no le di novio, ella andaba conmigo cuando quiera, y ella me decía que nunca, ya apagó la luz de ella, la acostamos, y cuando yo llenaba como a la una de la mañana, que me levanté yo, ya no la llenamos, la hamaca, no la encontré en ninguna parte. La angustiada madre se levantó en la madrugada y observó que la hamaca donde dormía Sandra estaba vacía. A partir de ese momento la ha buscado, pero sin resultado, solamente le han dicho que la han visto en algún lugar. Entonces me fui a buscar a la calle y tampoco la vi en ninguna parte, entonces de ahí la fui a buscar a todas partes y tampoco la he encontrado. Sí, yo le pido a la gente que si la ven que me ayuden, o que si ella anda afuera de sentido, pues que me la agarren y no me la dejen. La familia vive en Lotificación, Colonia Morazán, contigo a Colonia Las Flores de San Francisco Gotera. Cualquier información proporcional al teléfono que aparece en pantalla. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.